Después de algunas declaraciones que he podido ver por parte de la señora Ferrer del Partido Popular, pues me veo la obligación de responder, ya que creo que es necesario, ya que muchas cosas no son ciertas y puede crear ciertas dudas en la ciudadanía. En primer lugar, la señora Ferrer ha solicitado al área de bienestar social, que ya le hemos contestado de forma formal por escrito, al igual que ella lo solicitó por escrito, en que se desarrolló la campaña de recogida de alimentos y ropa de Turquía y Siria. Como todos bien sabéis, sufrieron un derrumbe, una catástrofe y desde Linares, el mismo grupo de voluntarios que hizo la recogida para Ucrania, pues se ofrecieron para también hacer una recogida de ropa y alimentación. Junto a ello, el Instituto Reyes de España también se puso en contacto, su gestor con el ayuntamiento, porque ya que tenían estudiantes de Turquía en el instituto con un intercambio, pues querían también colaborar con recogida de alimentación infantil. Esta recogida se produjo en el siglo del Cereal, todas las personas que ahí estuvieron de forma voluntaria y me sorprende que se haga juego político con estas cosas. ¿Para qué iba yo a querer alimentación infantil o ropa? Es lo que me da pena. Entiendo que no tienen otra información ni otros datos para salir en prensa y se agarran, pues bueno, a lo primero que ven. Decís que esta campaña la hizo gente voluntaria, a la que estoy totalmente agradecida. A diferencia de la señora del Olmo, cuando hizo la recogida de Ucrania, yo no me hice fotos, ni mucho menos, porque yo únicamente, como ayuntamiento, le ofrecí la parte logística, le ofrecí las instalaciones del ayuntamiento y no me correspondía a mí aparecer en ninguna foto aparentando lo que no era, porque yo en ningún momento hice recogida ni clasificación. Lo hicieron la gente, que como bien digo y quiero que quede claro, lo ha hecho de forma altruista. Nos pusimos en contacto en Madrid con el consulado, ellos fueron quienes nos dieron los datos de dónde mandar los camiones y así se ha hecho y sin ningún problema. Lo que me da pena es que tengamos comisiones donde hay un punto que ruego y preguntas y que no se dinen a preguntar este tipo de cosas, porque bueno, las comisiones es verdad que las cobran bien cobrar, que ellas podían trabajar un poquito, pero bueno, tiene que hacerlo mediante la prensa. Pues ya hemos tenido tanto a 6 de marzo como a 30 de marzo dos comisiones con su punto de ruego y preguntas y nada, no han tenido ningún ruego, ninguna pregunta. Yo sé que a ver es que queda muy bonito el corte para la prensa, pero hay cosas con las que no todo vale en política y cuando hablamos de algo social como una ayuda humanitaria, pues lo siento mucho, pero no, con eso no. Así que bueno, aunque se le haya contestado de forma formal, también quería ayudar esta explicación para que la ciudadanía, pues bueno, que conozca también la realidad.